Hola compañeros, ¿qué tal? Esta vez vamos a hablar un poco acerca de la mundialmente famosa Coca-Cola, ese veneno embotellado. Vamos a dar algunos datos, como bueno, esto que es el 21 de enero de 1893 es patentada por John Pemberton, un adicto a la morfina, que escucha que hay una nueva droga en el mercado y como ven John Key, salta de una droga a otra. Hace este tónico y lo empieza a comercializar en 5 centavos, con la promesa de que curaba desde la depresión hasta los problemas nerviosos. En México tenemos un problema muy grave, México es el país con más consumidores a nivel mundial. Aquí en México también como dato, Vicente Fox fue quien manejó la marca a nivel aquí en México. México tiene un contrato único con Coca-Cola en el mundo, que le permite el uso ilimitado del agua, con terribles resultados, como por ejemplo en Ocotepec, Morelos y en San Cristóbal de las Casas, donde han dejado sin agua los mantos acuíferos. Explotan en promedio al día 1.3 millones de litros de agua, dejando sin este vital líquido a las comunidades aledañas y pues bueno, a todo el país en general, sustituyéndola con su bebida, que en algunos casos la reparten incluso gratis también, haciendo enferma a toda la comunidad. Esto por su alto ácido fosfórico también, que quita el óxido de los metales. Usan también la sal para deshidratar el organismo, esto para tener el deseo de consumir más, de no saciarte pues también. La hoja de coca es todavía usada en la fórmula. La Coca-Cola tiene un trato especial con el FBI, la CIA y la DEA. Esto pues bueno, para evitar los problemas ligados al narcotráfico. Es famosa por sus costumbres, abusos a trabajadores, los despidos masivos, así como la intervención en las políticas de los países. Este tal es el caso de todas las intervenciones militares que se han dado también en Latinoamérica. Es causante de la obesidad, el sobrepeso, la anemia, enfermedades crónicas. Además también de la ya mencionada, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la Coca-Cola también apoyó mucho a lo que fue el nazismo. Ha apoyado también el asesinato y las dictaduras en América Latina. En 1995 y en el 2015 se renueva una concesión aquí en México con Conagua, que es por 20 años y pueden explotar los mantos acuíferos a su antojo. Amigos, les recomendamos que no tomen estas bebidas, estos venenos envasados y pues mejor tomen agua, ¿no? Así como aquí. ¿Vale, hermanos? Por favor, los dejamos con esto. Vamos a hacer un poco de conciencia. Además que también la Coca-Cola a nivel mundial es la mayor contaminante de los ríos, mares y océanos de nuestro planeta. Hagamos un poco de conciencia, vamos a dejarlos con una rolita, un cover de Clash también que habla sobre el tema. A ver si se lo checan y pues bueno, vamos a seguir en contacto y seguimos en el canal. Suscríbanse, por favor, difundan esta información. Esto es también por salud. A los niños no les den Coca-Cola, hermanos, también los hacen enfermos dependientes desde pues tempranas edades, ¿vale? Agüita, por favor, y ejercicio. Vamos a continuar aquí en el canal y esperamos que se suscriben, compañeros.